¡Suscríbete al canal! Y lo estoy haciendo por Instagram. Veo directamente lo que me gusta y lo que no. O sea, veo mi Instagram, sigo a varia gente y digo, esto me gusta, esto no, esto sí, esto no. Ya empezaré a seguir Estilo DF. ¿Qué vamos a ver en estas páginas de Estilo DF? Un baute que yo no conozco, ¿eh? Lo desconozco, no sé ni quién es. Sí, porque yo nunca me he echado comida ni nada de eso, ¿no? Y en esta sesión, pues, me dejas asesorar y me gusta, me gusta el cambio. Querido Carlos, ¿cómo la pasas en Estilo DF? Impresionante. Impresionante.